Hola, bienvenidos a un video más, aquí estamos con Jenny, espero que haces de un lado, mi hijo, porque esto si te queda en los ojos te va a desarciar. Bueno, entonces seguimos con los preparativos, preparativos, los preparativos de la boda, y pues ahorita vamos a hacer unas bases. Entonces, que necesito para meter este tubo y hacer un arco, entonces como donde se va a colocar, pues, no, va a ser en otro lugar, entonces, este, este, ¿cómo se llama? En el lugar que se va a hacer, hay piso, entonces, cuando hay tierra, pues, solo se mete el pedazo de varía la tierra y ya se, se mete acá el tubo, pero como en este lugar va a haber, es piso, entonces no se puede. Y por eso voy a hacer, este, las bases que necesito para que se detengan solo y no se caigan. Creo que estoy haciendo un poco de mezcla aquí, pero como no tengo cuenta con esto, lo estoy moviendo. Igual, igual, este, le voy a echar más, más cemento, es cemento para que esté duro y pese, para que no se caiga, como les mostré ahí en el, el video anterior, ¿verdad? Bueno, ya que, como va a ser la, el fondo y pues ese va a ser uno de los fondos que se van a hacer y que se necesitan esas bases para el tubo y pues eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita porque ya se va a usar y eso tiene que secar bien para que no se destruya, no se arruine porque el tubo ya a la hora puede doblarlo, tiene fuerza, puede que salga chispado, entonces, este, tiene que estar bien seco, hoy todo el día tiene que pasar en los fondos aquí, creo que si se, se se seca bien, ¿verdad? Y pues, ya, pero este, le voy a echar más porque esto no va a alcanzar, es muy poquito. Y pues, ahí estaban diciendo muchas personas, ¿verdad? Un montón de cosas en el video anterior y pues, ay, no sé ni como. ¿Dónde le echaste? ¿Dónde le echaste? Este. Ah, allá está, pero no, tú no puedes tocar eso porque no te va a caer en los ojitos, te va a sacar, sí o. Entonces, acá han dicho un montón de cosas ahí, ¿verdad? Pero, como digo yo, ¿verdad? Que la gente nunca, nunca está conforme con lo que uno, ¿qué? Estoy ladicando, hijo. Mami, es que tiene agua. Las personas no están conformes con lo que uno hace, uno dice. Si no lo hace, ¿qué por qué lo hizo? Si no lo hizo, ¿qué por qué no lo hizo? Entonces, son cosas, este, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Que ahí siempre la gente nunca, uno nunca queda bien con todas las personas. Porque a algunos les gusta la idea de uno y todo lo que uno está pasando y a otros que no les gusta. Entonces, este, como les digo, uno nunca queda bien con las personas. Y, pues, uno está diciendo que lo estoy haciendo por, ¿cómo es el día? Por darle celos. Ah, por darle celos, por dar celos. Y otros por ardidas. Otros que por ardidas. Y otro, ay, Facebook se puso a ver los comentarios y ya me empieza a contar y nos ponemos a reír más. Y, pues, enojarme ya no. Eso era antes. Antes sí yo me enojaba, que hasta paraba con dolor de cabeza, pero ahora ya no. Ahora no queda más que reírse uno, ¿verdad? Y no enojarse porque las demás personas no sé si de verdad se enojan o solo dicen o comentan lo que quieran comentar para que uno se enoje. Pero hay unas que se ponen a pelear ahí, sí, que las otras se ponen a ligar con otras. Entre así, en comentarios se ponen a discutir, pero de todos modos, ¿verdad? Son cosas que van pasando y, pues, así es la vida, ¿verdad? Hay personas que comentan cosas buenas, otras malas, otras que sí, como dicen, a veces dan consejos o algo, ¿verdad? Otras abuelitas. Pero hay unas que se dedican solo a criticarlo a uno. Ajá. Y haga lo que haga uno. Mira, como dije en el video anterior, yo ya no he hablado nada de esa persona. Yo ya ni siquiera lo he mencionado en mis videos ni nada hasta ayer, que más o menos di una explicación ahí. Pero antes que lo he mencionado, sí, que lo he mencionado, es que por esto, que por lo otro. Y ahora que no lo he mencionado, cuando lo miran algún día, ay, sí, que se lo está tirando aquel, que se lo está tirando a esta, que por esto lo decís, que por... Mira, la verdad que, de veras, si me quieren ayudar, pues, mejor ya ni me mencionen a esas personas acá en mi canal. Pues, este canal es solo de Jeffrey y mío, y aquí, más que todo, son videos de nosotros acá, que nosotros no mencionamos a otras personas, ni a otras personas que nos mencionan. Simplemente son cosas apartes, son canales apartes, ¿verdad? Y saber siempre, igual en mis TikToks, siempre, sí, que lo haces para darle celos, sí, que lo haces para que te voltee a ver, para que te quiera otra vez, que ya no te quiere, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya no pudo hacer, de verdad, y si ya no se va a olvidar, sí, que estás triste, que puedo ver, que no sé qué, que no se crea. Y si luego viernes, sí, que es solo para darle celos, que es solo para que te lo quiera, que ya no te va a querer, que no sé. Ay, no son cosas, de verdad que, a veces, yo solo me pongo a pensar algunas cosas, de verdad, pero ya, y digo, que sigan diciendo lo que quieran, verdad, porque, de todos modos, uno, como digo yo, no con todas las personas queda bien. Ay, nada más, este, ahorita vamos, voy a encontrar el de más cemento, vamos a ver. Bueno, seguimos acá el video. Bienvenidos, bienvenidos a todos los modos, y miren, así ya como quedaron estas cosas, que esperemos que se haya secado, porque, hasta hoy, que me, me ocurrió hacerlos, y desde ayer lo tenía que hacer. Yo le puse esta, porque no es de todo el tamaño, de traste, para que diera más o menos una, una forma, ¿verdad? Sí, esto ahí. Y entonces, aquí se ha colocado, porque están, aquí me voy a poner, rajado, mira, a ver por qué. Pero lo de que se le echó encima, y al poquito de último. Ojalá que sea solo eso. Ya creo que ya está seco, pasa todo el sol, ¿verdad? Ajá. Ahorita vamos a probarlo. Aunque se se destruye, no lo voy a poder llevar. Sí. Mejor lo pruebo aquí, si no, no sé lo que pesa, y para llevar, y para quedar. Ajá. Pa' dónde va a ser la, la fiesta. Ajá. Ya pienso aquí. Por ahí. Queda algo pa' que, a cerrar. Llego que se se detiene. Vamos a ver. A ver qué pasa. Lo vamos a pausar un ratito para ver. Sí, solo va a ver. Ahí quedó un buen candidato. Sí, quedó bonito. Pero si lo cortamos más, pues no sé. Ay, yo tengo miedo de que se vaya. Sí, mejor está bien ahí. Claro, está bien. Pero sí quedó, quedó bien firme, no se mueve. Porque de eso se trata. Sí, quedar bien puesto. Quedó bien firme, que no se mueva. No, pero es por el peso, por eso lo dice, grueso, pequeño, pero grueso. O sea, aquí, así pues, no, pero los huevos no pesan. No. No pesan. Y si uno, bueno, yo creo que está bien de ese ancho, ¿no? Ajá. Porque si quisiera más justo, solo así, con la otra poquito, digo yo. Ah, sí. Y no se salen, porque entró como hasta acá. Sí. Tiene como medio metro, ¿verdad? Sí, unos cincuenta. Digo, yo por qué no lo entiendo. A ver. Yo no lo entiendo. A la cintura. Yo no me he metido. Miren, qué calidad. Por lo menos. Y si lo hubiera hecho desde ayer, estuviera más duro. Ya las fotos ahí, estamos imaginando cómo se va a ver la toa de bien. Ya mira, yo me hago fotos desde allá. Ya va a ver bien. Y ya se va a ver. Y tengo que abrir todo. Vaya, ya ve. ¿Sí se ve ahí? Sí. Ah, ahí también. Qué bonito. Ya, ya lo nada. Se ve más bonito. A ver qué bonito. Ya. Por lo menos ya tengo las bases. Y estas, pues, si quiero yo se los quito y los zumbó otra vez. Ajá. No creo que aquí se haga así. Bueno, que es frío. Sí. Y ahí pega mucha soja porque los árboles están cerca. Sí. Ajá. Bueno, entonces sí. Hice buen trabajo. No, 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 no. Para que fuera tierra, solo mete uno la varilla y ya en la tierra. Y ya lo mete igual, ¿verdad? Pero sin estas bases. Pero como hoy dicen, no se puede hacer algo. Sí, así es. Ajá. Entonces sí, quiero calidad. Quiero calidad y todo bien. Y solo la decoración y ya. Ahí van a ver que va a quedar caída con luces, algunas florecitas, hojitas y los globos que van a ir. Va a ser sencillo, pero va a quedar bonito. Eso sí va a quedar bonito. Ah, bien. Quien lo va a hacer, puede. Pues sí, entonces, vamos a dejar por acá este video. Saludos y bendiciones a todas las personas que nos vayan a ver. Y pues espero que nos sigan apoyando y viendo los videos, dejando su like, comentando, suscribiéndose y todo, ¿verdad? Gracias. Gracias por siempre estar apoyándonos. Bendiciones donde quiera que se encuentren y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Have a good moon. ¡Gracias!